La Fiscalía General de la República ha direccionado procedimiento por el cual se giró orden administrativa de captura a General David Victoriano Munguía Payas por los delitos de actos arbitrarios, incumplimiento de veredas, agrupaciones ilícitas, el contexto histórico en donde se da cometimiento con probabilidad positiva de estos delitos por parte del imputado es entre los años 2002 y 2013 cuando él fungió como Ministro de Justicia y Seguridad Pública en el gobierno del expresidente Mauricio Funes. Él prácticamente lideró bajo el aval del presidente Funes el procedimiento que mediáticamente se denominó como tregua pero que ellos denominaban proceso de pacificación. Se ha logrado establecer mediante la investigación que esta persona tuvo coautoría directa en los ilícitos que se le están imputando tanto por acciones positivas como por omisiones que derivaron en la vulneración de la normativa de la administración pública específicamente todo el ordenamiento legal referido, relacionado al sistema penitenciario, entre otros. A su vez, todas estas facilidades que derivaron al rompimiento de esta normativa llevaron al fortalecimiento de la estructura de liderazgo de estas agrupaciones ilícitas que a esa fecha de los hechos ya eran proscritas por ley, por ley especial y es por todas esas actividades que a él se le están haciendo estas imputaciones él será puesto en el término de ley a la disposición de los tribunales de justicia para efectos de que ellos valoren la continuidad del proceso y la medida cautelar a seguir que Fiscalía General de la República estaría pidiendo que se le decrete detención provisional por el periculum y mora que se define no solo como la posibilidad de que el duya el proceso sino que él también afecte órganos de prueba u otros mecanismos que son importantes para el proceso judicial en términos generales es eso, ahorita se está llevando a cabo registro con prevención de allanamiento en tres lugares donde él se ubica para efectos de recolectar evidencia que pueda robustecer los delitos que se le están imputando